Música Bienvenidos al canal Cosas de Loli En esta ocasión preparamos unas croquetas de jamón como las que hacía mi abuela Y para ellas vamos a necesitar Medio litro de leche, 5 cucharadas de harina, 6 cucharadas de mantequilla, 150 gramos de jamón Sal, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de nuez moscada, 2 huevos, pan rallado y una cebolla pequeña En una sartén grande pondremos 6 cucharadas de mantequilla Música Una vez caliente añadimos la cebolla muy picadita Música Cuando esté pochada añadimos la harina y sofreímos Música 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 Añadimos la leche tibia muy poco a poco Música Y removemos la mezcla sin parar haciendo círculos con una cuchara de madera Música 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 Freímos esta mezcla unos minutos más Y después la vertemos en un recipiente Música Música Este recipiente lo meteremos en la nevera y lo dejaremos allí dos o tres horas. Pasado ese tiempo sacamos el recipiente de la nevera, batimos los huevos en un bol y preparamos un plato con el pan rallado. Cogemos una pequeña porción de masa y la pasamos por el huevo y el pan rallado. Música 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 Y ya tenemos las croquetas que nos recuerdan a nuestras abuelas y de verdad que están riquísimas. Si te ha gustado dame un me gusta y comparte con tus amigos en las redes sociales. Y si todavía no lo has hecho puedes suscribirte al canal dándole a la campanita así te llegarán todas mis notificaciones. Un besito y hasta la próxima. Chao. Música